Con el alma herida Con un gran cariño Que sin condiciones Le entregué mi amor Llevo ya tres días En esta cantina Tres días encerrados Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada de mi diable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Págueme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Tóquenme un favor Es la misma canción Es la misma canción Tóquenme un favor